Milton González Soria Payasquino Ancachino Acompañado de su fiel amiga la guitarra Le sigue cantando a todo el Perú Con la garantía de producción está por amor Hoy estoy aquí, tal vez mañana ya no Ay, ay, ay de mí Hoy estoy aquí, tal vez mañana ya no Ay, ay, ay de mí Porque tarde o temprano, muy lejos me marcharé Y estando a mucha distancia, Dios sabe si volveré Las ilusiones del mundo me sacan de este lugar Y estando a mucha distancia, siempre te recordaré Tomando cerveza yo me emborraché Ay, ay, ay de mí Tomando cerveza yo me emborraché Ay, ay, ay de mí Maldita aquella botella, la cual de ella bebí Para morar recordarte, lejos, muy lejos de ti La otra suegra que ahora tengo Cuando me escucha cantar Dice aquel guitarrista Ya nos viene a molestar De todo corazón para el maestro Raúl Arquínigo Y señor esposa Justina Aguayo Arriba Alcash Toda la vida Tomando cerveza yo me emborraché Ay, ay, ay de mí Tomando cerveza yo me emborraché Ay, ay, ay de mí Maldita aquella botella, la cual de ella bebí Para morar recordarte, lejos, muy lejos de ti La otra suegra que ahora tengo Cuando me escucha cantar Dice aquel guitarrista Ya nos viene a molestar Corazón que es lo que tú tienes Cabeza que es lo que tú piensas Destino a donde me llevas Cadenas a donde me arrastras Corazón que es lo que tú tienes Cabeza que es lo que tú piensas Destino a donde me llevas Cadenas a donde me arrastras Y siempre con el desarrollo de nuestro pueblo Manuel Aparicio Rafaine Murita y hay mucha payasca Son las guitarras Son Orzano Si o no Pedro Vázquez Alfredo Ibernavé Siempre por Maguay Colondesi ¡Eso!